¿Qué cuantos años tengo? ¿Y qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o a lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy vieja y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino la que mi corazón siente y mi cerebro dice. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos y rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás. Estás muy vieja, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras. Es un remanso de paz, como el atardecer en la playa. No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que yo siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Que cuántos años tengo? ¿Y eso? ¿A quién le importa? Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero? Si con los años que tengo, aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Gracias.